hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo episodio de paralogía el día de hoy les voy a hablar sobre cuando yo escapé de la ciudad secreta ustedes ya sabrán esa historia de cuando fui a la ciudad secreta tuve que infiltrarme en el aeropuerto de denver y tuve que bloquear al guardia de seguridad o al agente especial y extraerle una muestra de sangre para poder introducir esa sangre en la en la máquina que me la pedía en la máquina que había en la puerta ya después de introducir esta sangre descendí mediante un elevador que me llevo hacia una ciudad subterránea y en esa ciudad había autos que levitaban había robots gigantes las puertas eran enormes de más de 20 metros de altura y pude apreciar a varios seres extraterrestres no humanos que estaban fabricando nuestros robots y otros artefactos y armas ellos no pudieron al principio no me hicieron nada porque yo me hice pasar por ese guardia de seguridad de ese agente especializado me puse su mismo uniforme entonces por eso no sospecho nadie pero después se dieron cuenta de que yo en realidad no era ese guardia de que era asrael y me empezaron a perseguir por toda la ciudad secreta intentando matarme sin embargo claro que yo empecé a correr ya que tenía a muchos extraterrestres persiguiendo entre ellos reptilianos y grises entonces comencé a correr y comencé a esconderme pero tenían cámaras por todos los lugares así que yo tuve que destruir estas cámaras con bolas de energía plasmáticas para evadir su seguridad sin embargo sabía que esto no era suficiente así que eventualmente tuve que ir traje extraterrestre así como escuchar y ponérmelo ya que lo tenía preparado para esto cuando me refiero a traje extraterrestre me refiero a que es un traje muy realista que parece como si fuera un ser extraterrestre y me tuve que poner esa piel extraterrestre o ese traje para que todos pensaran que pues yo era un alien de la especie de los grises ya que si no hacía esto había la posibilidad de que no matarme porque es imposible eliminarme pero sí que pudiera resultar un poco dañado con un arma láser ya que yo tenía armas láser potentísimas apuntándome para destruir y para destruir el lugar entero en caso de que yo lograra salir con información y de hecho si lo hice las armas me estaban apuntando por lo cual como le dije tuve que destruir las cámaras y ponerme en un traje extraterrestre y hacerme pasar como alguien para poder salir de esa base secreta y una vez que logré mi objetivo salí de ahí inmediatamente por el mismo elevador y me dejaron pasar pensaron que yo era uno de ellos pero fue bastante difícil ya que estas armas eran láser y eran bastante podían destruirme así que podían destruirme así que tuve que hacer esto para poder salvar y no solo a mi sino a esa ciudad entera a la ciudad de Denver Colorado porque este no se por mi hubiera sido destruida ya que esas armas son tan letales que hubieran podido causar una explosión a nivel de la ciudad y acabar con todas sus habitantes bueno les digo esta información que creo que no quedo muy concreto como fue que escape pero ahora ya lo saben y y y